¿Qué onda es wey? Hoy sí que me la ripo, neta Tengo ganas de ponerme hasta la madre con mis huellas y mis huellas ¿Suena raro? Pues como crees, la única manera pa' bajarme el pinche estrés No sé si siento coraje o arrepiento, quisiera regresar y detener el puto tiempo No quiero nada más que compas y amigas, chupe y de lo que caigas así te animas Anduve mucho tiempo como perro del mar, muchos de mis años fueron algo brutal Creo que mi niñez pues no fue muy feliz y la vieja que ahora quiero pues me pinta de gris A la gaver pues, sé que es un poco tarde para reconciliar y pa' tratar de contemplarte Estoy roto del pinche corazón, estoy dolido y me dedico esta canción a nadie más Más que a mí y solo a mí y sigo siendo el cabrón que siempre fui Es lo que siento y te la dejo de tarea, diviértete antes que suba la marea Gran es madre, como no, hay que ponernos ojos todos y perder todo control Hay que ponerle a todo y al pisto, sentir la vida y sentir que si es visto Hay que ponerle todo y al pisto